B4 B4 fue mi último disco de estudio ya hace cuatro años o cinco porque luego hicimos 13 12 13 que fue el 13 de diciembre de 2013 así que ya hace varios años que hicimos el DVD en Vorterix pasó todo este tiempo y ahora ya tenemos un nuevo material que se llama Infierrock que lo pueden ver acá que lo estamos para presentar el 22 de marzo en La Trastienda bueno, ya empezó el 2019 en realidad empecé yo haciendo mis trabajos con la banda grabando el disco haciendo videoclips para este disco después tuve giras con Canciones Doradas que es un disco anterior todavía que son esas canciones de los 70, los 80, los 90 en español con lo cual tengo una banda también con la cual giramos y por supuesto después de la presentación en Trastienda arranca Rata Blanca con gira nacional y gira internacional así que tenemos un año bastante movido bueno, este sábado que viene vamos a estar con esta banda Canciones Doradas que yo ya la había presentado hace muchos años en el Broadway de Rosario esta vez va a ser en Floyd a las 23 horas con la banda por supuesto la que me acompaña siempre haciendo aquellas viejas canciones renovadas obviamente de los 70, los 80, los 90 totalmente en español y seguramente con alguna sorpresa para la gente porque no solo es rock and roll lo que hacemos sino es que hacemos muchas canciones muy conocidas de gente que yo admiré durante toda mi carrera y que hoy tengo la posibilidad de de alguna manera homenajearlos así que los espero este sábado que viene